Melocotón Definición El melocotón es un alimento muy bueno para la piel por dentro y por fuera. Protege ante el cáncer de estómago, tiene hueso, es redondo, es de color anaranjado y crece de larga. Historia El melocotón viene de China. Se han encontrado pruebas que se cultiva hace 3.000 años, siendo en la actualidad un símbolo de longevidad e inmortalidad. Así que es un motivo decorativo que acompaña a la cerámica desde hace siglos. Geografía Originalmente viene de China, pero el cultivo del melocotón más famoso se sitúa en Calanda, que está en el oeste de Aragón, España. Propiedades nutritivas Tiene propiedades digestivas, es muy rico en azúcares, proteínas, fibra y minerales. Calcio, magnesio, hierro. Aporta mucha energía para deportistas. Cantidad recomendada Es recomendable 5 piezas de fruta al día. Uno de ellos puede ser el melocotón. Vale Curiosidades Curiosidades He recomendado para reducir la mucosa y tener el cabello y la piel en buen estado. Dos Reduce la posibilidad de tener enfermedades carabiorasculares degenerativas y cánceres. Tres El nombre melocotón proviene del latín, maluma cotahuma, que significa membrillo. Cuatro Hay un tipo de melocotón seco y deshidratrado que se llama orejones. John M. Pau Iñe Iñe Do Dom